Este es el plan. Nosotros iremos en ese precioso helicóptero y Hermin nos seguirá en la nave. ¿Listo? ¡Genial! Sí, qué ilusión me hace pilotar ese helicóptero. Seguro que también se me va a dar genial. Lo has hecho muy bien, maestro del portal. Pero Chaos está a punto de despertar un poder ancestral que nunca debió ser encontrado. ¡Mirad! ¡Por fin! ¡El puño de hierro de Arcus! ¡Todo mío! ¡Y ahora yo, Chaos, seré el gobernante supremo de Skylands! ¿Qué le pasa a esta cosa? ¡Estúpida mano de robot! ¡Dame mi poder! ¡Sí! ¡Teme! ¡A mi cabeza robótica gigante! Genial. Me encanta volar en esta cosa. ¿Sabes? Si no encontramos Arcus, quizá podríamos dar una vuelta por ahí. Necesito recordarte que estamos en una misión importantísima. ¡Vaya! Aquí está. Justo donde dijo aquel tipo tan raro del oráculo. ¡Hala! Este sitio es gigantesco. ¡Sí! ¡Es enorme! ¡Agárrate! ¡Vamos allá! ¡Imposa! ¡Imposa! A Kali, esta podría ser nuestra despedida. El Skylander y yo nos vamos al corazón de la ciudad perdida de Arcus. Quiero decir que... si no regreso... Flynn, voy a seguirte en la nave. ¿Recuerdas? ¡Atención, secuaces robot Arquean! ¡Soy yo, vuestro nuevo líder, el Emperador Chaos! ¡Levantaos y sed testigos del amanecer de mi glorioso reinado! Eso no me gusta nada. Será mejor apresurarse. Es cuestión de tiempo que los Arquean se den cuenta de que no sois uno de ellos y usen sus defensas. Cierto. Bueno, eso no será un problema para el mejor piloto de Skylands. No lo digas y date prisa. Nos reuniremos al otro lado. Déjame ver esta palanca. Parece importante. ¡Ajá! Este chisme tiene un modo flotar y un modo reactor. ¿Y si cambió a modo reactor? ¡De acuerdo! Creo que ahora te toca manejar la dirección. ¡Vaya! Eso no me gusta nada. ¿Qué? ¡Se mueve! ¡No es justo! ¡Oh! ¡Será mejor poner esta cosa en modo flotar. Esta puerta parece ser una especie de... Puerta. No soy experto en tecnología, y aclaro, pero creo que lo mejor sería dispararle. ¡Eso es! ¡Ahora dale al otro cacharro! ¿Ves? Solo ha hecho falta disparar un poco y ya estamos de nuevo en camino. ¡Volvamos a modo reactor! ¡Esas cosas harán que el helicóptero corra aún más! ¡Da unas cuentas seguidas y llegaremos a la ciudad! ¡Bum! ¡No sé si me entiendes! Yo por mí aterrizaría, pero parece que este tipo no nos va a dejar. ¡Cárgatelo y desciendo! ¡Genial! ¡Ahora bajaremos suavemente! ¡Ah! Un aterrizaje estupendo. ¡Bien! ¡Intenta abrir la puerta grande mientras protejo el helicóptero! ¡De acuerdo! ¡A volar! ¡Muy bien! ¡Allá vamos de nuevo! ¡Oh! Supongo que volvemos a aterrizar. ¡Abre esta puerta con un campeón Skylander de muertos! ¡Te haré picadillo! ¡Qué misterios acechan! Saludos, invitado de Arcus. Debo avisarte que los que entran en este lugar muerto nunca salen de él. Excepto un legendario explorador. Perdió su famoso gorro dentro, pero nunca volvió para recuperarlo. ¡No! 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 ¡Siendo! ¡No! ¡No, no, no, no! ¡Ya voy! Tengo todo Te haré picadillo Los escudos giratorios están de orden de cierta protección Tengo otro 9 BAiat Los escudos giratorios impacte Los escudos giratorios Bl 힘 a los ¡Suscríbete! ¡Cin de la emboscada! ¡La victoria es mía! ¡Hacia arriba! ¡Allá voy! ¡Venga! ¡Ese fuego! ¡Venga! ¡Ese fuego! No habrás visto un baño ahí dentro, ¿verdad? ¿No? Vale, bueno, en marcha. No habrás visto un poco de esto. ¡Ah! 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 ¡No! 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 ¡Ah! Todo ayuda. Vale, vale, aterrizaremos aquí Abre tu puerta con un campeón skydranter de agua ¡Toma un rayo! ¡Por fin en casa! ¡Venga ese fuego! Y de nuevo a modo reactor ¡Oh, oh! ¡Cuidado! ¡Ah, porras! ¡Otra de esas puertas a prueba de disparos! ¡Agerra esos cohetes, colela! Ahora, apunta y pulsa el botón de ataque secundario Ha sido una estupenda erradicación Y otro aterrizaje impecable, debo decir Apuesto a que necesitamos otra de esas dichosas llaves Arkean Pero no veo ninguna en la plataforma Tendrás que buscar por ahí Los Skylanders de magia son más fuertes en esta zona Pintador Trof Duelista Arkean ¡Rápido para luchar! ¡Nunca lo dudé! Desde que acepté mi destino como vuestro líder He recibido una muy merecida mejora robótica ¡Uy, cómo brilla! Bienvenido Skylander No esperaba verte en los túneles secretos Que llevan a la entrada secreta de nuestra ciudad secreta Pero, ya que estás aquí, vamos a jugar Fantástico Aunque no soy capaz de sonar realmente emocionado Puedo asegurar que lo estoy Chompi blindado Remachador Lanzarrocas Escudo inhumano Demonio Pum Chompi bot 9000 Bombardero Arkean Bombardero Arkean Que pena Supongo que un simple juego de Skystones No puede competir ante los muchos secretos de la sociedad Arkean Bienvenido Skylander Bienvenido Skylander Fantástico Antes de cambiar tus piedras Es recomendable previsualizar el tablero en el que vas a jugar A Skystones se juega con una mano de cinco piedras Aquí es donde se cambian las piedras de tu mano Elige una piedra para cambiarla Intenta encontrar una más poderosa Sí, esa servirá Cuando estés satisfecho con tu mano, empieza la partida Dispuesto en la piedra Segunda Un gran случае ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Lo que hayas hecho ahí dentro ha funcionado! ¡No retrocedas! ¡Sí, mis bellas máquinas de guerra arquean! ¡Ahora soy uno de los vuestros! Bueno, quiero decir que soy una versión muy, muy mejorada. ¡Ya estamos! ¡Nos vamos! ¡No pretendía hacer un pareado, me ha salido así! ¡Cambiando a modo reactor! ¡Eh! ¡Eh! ¡¿Quién es ese tipo?! ¡Caray, por los pelos! ¡Menos mal, otra puerta a la que podemos disparar! ¡Tenía ganas de encontrarme con unas pistas! ¡¿Qué son estas cosas?! ¡Vienen hacia nosotros! ¡Vienen hacia nosotros! ¡Dispónales! Quizá podamos robar cohetes a esos tipos que aparecen todo el rato. ¡Ven! ¡Ven! Quizá consigas algunos en esto. ¡Buen trabajo! No sé qué hay aquí, pero adelante, explóralo. ¡Esto ya me gusta más! ¡Arriba! Me alegra volver a verte, Skylander. Se me ocurrió refugiarme aquí. ¿Quieres hacer unas compritas? ¡Gracias! ¡Cadena de potenciadores! ¡Súper cadena! Otra puerta a la que no podemos disparar, pero al menos aquí no hay robots gigantes. Quizá podamos robar cohetes a esos... Si su escudo no tenía nada que hacer, ¿no? Seguro que no es una sorpresa que haya conseguido otro aterrizaje perfecto. Bueno, ya sabes cómo va la cosa. Busca una llave rara, métela en panel extraño. ¡Un golpe y caerás! ¡Un golpe y caerás! ¡Un chaval! ¡Hazme una reverencia! ¡Hazme una reverencia! ¡Un golpe y caerás! No es demasiado fácil. ¡El rayo golpea de nuevo! ¡Soy yo, vuestro gobernante! Antes de que os levantéis para marchar por Skylands y aplastar a todo el que se interponga en mi camino, tengo varios decretos. Estoy empezando a pensar que puede que al final lo consigas. Desde ahora, ¡los árboles son enemigos del Estado! ¡Yo, Robocaos, acabaré con vuestra conspiración leñosa de una vez por todas! ¡Sí! ¡Temblad, árboles! ¡Temblad como no habéis temblado hasta ahora! ¡Venga, ese fuego! Vale, debemos de estar acercándonos. Estos túneles no pueden ser muy largos, ¿no? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Esto ya me gusta más! Hace años, un grupo de cavernícolas vivió entre los Willikin, hasta que un día desaparecieron misteriosamente. Se descubrió que había muchas entradas secretas a sus cavernas que luego se habían tapado con grandes rocas, como si alguien intentase impedir la entrada a las cuevas o la salida. ¡Vamos! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Caray, eso sí que es volar! ¡Oh, no! Bien, ¿otra puerta? ¿Y de nuevo otro aterrizaje? ¿Crees que será perfecto? Si has dicho que sí, tienes razón, amigo. ¡Boom! Nunca lo dudé. Sabía que lo lograría. ¡Gracias! Creo que mi genialidad es contagiosa porque ¡Has vuelto a conseguirlo! ¡No voy a mentir! ¡Me ha encantado! ¡No voy a mentir! ¡Me ha encantado! ¡Cadena de potenciadores! ¡Supercadena! ¡Más la cadena! ¡Más la cadena! ¡Cambiando a modo flotar! ¡Esos cohetes nos vendrían muy bien en este momento! ¿Sabes? Puede que seas el segundo mejor piloto de todo Skyland No nos olvidemos de usar los cohetes Quizá consigas algunos y destruyes todos esos helicópteros kamikazes Tienen que ser aquí Ahora, haz lo que tú sabes con esas llaves y quizá consigamos abrir la última puerta Los Skylanders de agua son más fuertes en esta zona ¡Suscríbete al canal! ¿Queres un poco de esto? ¡ Carla! ¡Soy un dragón impasible! Bien No sé lo que es, pero parece algo bueno Odo, ayuda 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 Odo, ayuda